El campeonato mundial sería en agosto, el centroamericano de Caribe creo que sería en junio. Tengo varios fogueos en Cuba, en Colombia, en varios países, pero yo quisiera un calendario que me digan tal competencia vas a ir, porque lo que yo deseo es fogueo, necesito más competencia. Ya les demostré que podía, yo pienso que el comité olímpico tenía fe en mí que podía, porque me llevaron a una conferencia de prensa antiguo como leyéndome que yo voy a ganar medalla. Claro que yo tenía fe en mí, cuando tú tienes fe tú logras lo que quieres, pero yo ahora les demostré que puedo, que tengo marca, que logré muchos objetivos, que logré medalla y yo lo que deseo es que el comité olímpico me diga tal competencia vas a ir, que me den un calendario de competencia y que lo aprueben y que digan que sí voy a ir, porque lo que más deseo es fogueo. Ya estoy en Honduras, sé que en Honduras puedo lograr muchas cosas, porque estamos trabajando yo y mi profesor y vamos a esperar que este año sea satisfactorio para mí, para el país y para mis compañeros. Bueno, recálcale a la afición hondureña en qué han ganado las medallas de oro y el grupo, a nivel de grupo también. Bueno, yo gané en 100, gané medalla de oro, en 200 gané plata, en el relevo ganamos oro, Jason ganó oro en triple, Ronald Benning en 110, Jamie en 100 vallas, Joseph Bronce, aquí sí que fueron una cantidad de medallas, caramba, es un buen loro, ya estamos en el medallero, me parece que ya estamos cerca para ganarle a Nicaragua. Lo que yo decía es que estuviéramos entre los tres primeros, pero cada deporte hace lo suyo y esperamos que Lucha pueda hacer un buen trabajo para que así podamos estar entre los cuatro de Centroamérica y esperar trabajar para el otro juego centroamericano y dar un buen resultado.